Bueno, pues iniciamos la jornada con las presentaciones de herramientas software BIM e impresión 3D a cargo de FIPE y Atanga, por parte de FIPE Javín Gonfález y por parte de Atanga Javier Alonso. Recordaros en este punto que las presentaciones que se han realizado en la primera parte de la jornada ya están disponibles en YouTube, en el canal Torroja TV y estarán disponibles por si queréis ver parte de la jornada o a un punto en concreto. Ah, sí, ¿se oye bien? Sí, el micrófono es más complicado, ¿no? Yo creo que voy a ponérmelo así. Normalmente lo hacemos de pie, pero aquí estamos en un tándem, que eso es también divertido, ¿no? Intentar hablar en formato de tándem. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Benjamín González y, bueno, represento a CIPE en esta charla en la parte que nosotros afectamos en las nuevas herramientas de diseño y sistemas TIC. En este caso, nuestra parte es lo que veis aquí en el circulito este naranja. Hasta ahora se han estado hablando, pues, de los materiales, se han estado hablando de los robots que puedan tener, del hardware, de lo físico, pero después nos toca llegar a una primera parte también de realidad, ¿no? Esto, muchos de vosotros, puedo hacer una pregunta, ¿cuántos de vosotros sois arquitectos? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, pues, vosotros que sois mayoría, vosotros que sois mayoría, os estáis pensando, bueno, ¿y esto funciona? Yo creo que es una de las preguntas que todo el mundo, pues, para eso está este tipo de proyectos, para que pueda funcionar, ¿vale? Porque si no, no podrían funcionar. Yo cuando se hablan, se ha hablado aquí de confianza, se ha hablado de poder hacer, yo cuando escuché por primera vez este proyecto a mí me dio vértigo, la verdad, porque digo, soy totalmente sincero porque vi que digo, bueno, ¿y esto? Pero después de esto, lo que entendí es que la palabra para vosotros es libertad, o sea, para el proyectista, desde el punto de vista del proyectista es total libertad de poder hacer tanto de una obra, una rehabilitación, lo que queráis, como en una obra nueva, poder hacer, pues, total libertad de tipo de cerramientos o de tipo de tabiquería. Entonces, a mí me parece algo que es bastante importante porque se puede optimizar. En este caso, nuestra parte es tender puentes. ¿Tender puentes en qué? Ahora después lo explicará Javier, pues, si tengo una obra ya existente y tengo que hacer una nube de puntos o tengo que hacer un escaneado o lo que toque, pues, ¿cómo eso puede llevarse a un modelo? Poder calcularlo con una forma, digamos, entre comillas, diferente, no convencional y posteriormente calcularla, comprobar normativas y después pasarlo al robot para el que se puede hacer, ¿no? Junto con el presupuesto que sea barato que hemos dicho, que sea competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es en parte los objetivos de esta parte, ¿no? La actividad 4. La actividad 4 básicamente lo que tiende es hacer los puntos, o sea, hacer de puentes. Y cuando hablo de puentes es, pues, ¿a qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos en primer lugar a un modelo que supongamos que es en primera parte la parte de rehabilitación que tenemos que incorporar a, pues, vosotros proyectistas o el proyectista que esté trabajando en este tipo de sistemas, pues, lo tiene que poder incorporar. Entonces, ahí, este proyecto pretende generar un puente, pretende generar, pues, herramientas, soluciones, ¿para qué? Para que se pueda, a partir de esos datos ya introducidos, poder generar los modelos y con esos modelos, ¿qué tendréis que hacer? Pues, lo que hacéis hasta ahora. Es decir, bueno, yo cuando hago mi proyecto, pues, necesitaré ver que realmente esto, que esto no se va a caer. O sea, a nivel estructural, pues, hay que analizar estas soluciones singulares, ya no los singulares porque hasta ahora no son los que hay convencionales, pues, que a nivel estructural va a funcionar, que va a, pues, a funcionar, que a nivel de durabilidad, pues, tendremos que comprar también que esto, a nivel de proyecto, esto tendré que justificar que va a ser, va a tener durabilidad. Y después hay algo llamado, aquí en España, algo llamado código técnico que alguno os sonará. Pues, bueno, ¿y esto cómo se justifica después en código técnico o en el otro país? ¿Vale? Pues, ahí hay una serie de retos de eficiencia energética. ¿Os imagináis esto? ¿De aquí alguien conoce lo que es un programa Líder y Calener? ¿Os sonará algún programita llamado así, no? ¿Os imagináis esto en Líder y Calener? ¿Ahora Hulk? La verdad es que es un poco curioso, ¿no? ¿Cómo poder hacer la parte de eficiencia energética? ¿Cómo poder tener en cuenta los puentes térmicos que pueda generar esto? ¿Cómo poder, a nivel comportamiento acústico? Si estáis aquí calculando, propósicamente pensáis, ¿y esto cómo se va a hacer? Pues, eso será el resultado de este proyecto. El cómo poder avalar que vosotros, aparte de la durabilidad, de la confianza, que tengáis seguridad a la hora de poder utilizar esa flexibilidad, esa libertad, pero sobre todo seguridad. Es lo que pretende también hacer este proyecto, que podéis utilizar este tipo de materiales, que los podáis prescribir, que podáis hacer este tipo de diseños y que podáis estar tranquilos a la hora de poder hacer un proyecto, no solamente en España, sino a nivel internacional. ¿Vale? Para todo ello, los puentes que estaba comentando anteriormente tenderán desde una etapa de diseño hasta una etapa de construcción. Y para ello, pues, hay algo que parece, no sé, igual habéis oído hablar. Dejadme que pregunte, ¿de aquí quién ha oído hablar de BIM? B y M. ¿Quién sí? Hacer la otra pregunta. ¿Y quién no? Vale. Esto hace cuatro años era al revés, ¿eh? Vamos, hace cuatro años, a mí me ha gustado hacer esta pregunta durante unos años y he podido ver la evolución y es curiosa, ¿no? Pues, bueno, este proyecto no pretende estar enfocado exclusivamente a un flujo de trabajo BIM, que posiblemente parece que sea, es la evolución que estáis tendiendo el mercado, digamos, vosotros que os estáis encontrando, pero el BIM ayudará muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿el BIM qué es lo que pretenderá aquí? Pues, es todas las soluciones que estamos diciendo, toda esta parte de herramientas o que la parte TIC que pueda coger esa hora existente o nueva, poder justificar y poder calcular energéticamente, acústicamente, etcétera, y poder llevarlo a un aparato, algo o un sistema que pueda generar y construir lo que estamos diseñando, pues, para eso la idea es que el BIM, pues, pueda ayudarnos, ¿no? Y en este sentido, pues, los ciclos de vida desde la etapa de diseño, por muchos de vosotros que hemos visto que soy mayoría, pues, es donde vais a tener que entrar, ¿vale? Entonces, se crearán soluciones para que vosotros podáis diseñar y proyectar y justificar todos los cálculos que se necesiten para poder utilizarlo, pues, de forma segura. En este caso, pues, está la imagen siempre de qué es el BIM, bueno, al final hay un montón de palabras y estas cosas, después supongo que Javier hablará un poquito más, pero básicamente lo que intentaremos será centrarnos en la parte de información. El edificio va a estar muy bien, el modelado va a estar muy bien, pero básicamente donde lo basaremos será en la parte de información. Y entonces, pues, va a haber una serie de flujos donde, como general, esta salida de resultados que tenéis tanto en planos, en detalles constructivos, cómo poder verlo, si va a haber una colisión, el tema de colisiones, cómo poder haber los distintos cálculos. Porque, claro, el poder calcular esto, yo cuando pensé en esto en el proyecto, yo pensé en un platillo volante. No sé si vosotros habéis pensado, digo, esto se podrá, servirá para hacer platillos volantes, o, digo, en modo de edificio, o hacer Wuggenheims. Pues, bueno, también servirá para hacer este tipo de cosas con los distintos formatos de intercambio que pueda haber y, lógicamente, poder hacer edificios eficientes. Las barreras que tenéis actualmente de construcción, pues, desaparecen literalmente. Entonces, yo creo que es un paso súper importante y simple que sea, lógicamente, pues, a un precio competitivo. Entonces, ahí tenemos que entrar todos, los fabricantes, de una parte, de otra, nosotros, de todo el mundo. Yo entiendo que parte de este proyecto es conseguir esto a un nivel competitivo. Eso va a ser fundamental. Y, básicamente, el poder tener controlado el proyecto en cada una de las fases. Aquí se habla de que si el 3D, el 4D, el 5D, el 28D, pues, bueno, que todos los Ds que toquen y que todas las partes que tengáis que ver, pues, básicamente, que las podéis llevar todo controlado y, sobre todo, con eficiencia y con seguridad, ¿vale? Y, entonces, aquí podéis seleccionar los distintos materiales y que vuestros proyectos, vuestros diseños, pues, permitan incluir este tipo de solución. Ese, yo creo que es el mayor reto que todos tenemos y es por lo que estamos todos aquí. Y pasamos a procesos. Pasamos a Javier. Javier Alonso. Y como arquitecto también, con perdón, como hay que decir ahora casi, ¿no? Explicaros un poco esa metodología tradicional en la que nosotros ahora ya, todos nosotros, los profesionales, ¿no? Llegamos a tener modelos informáticos con muchísima información que, desgraciadamente, pasan a papel. Eso a una orden verbal y la ejecución, claro, pues, va perdiéndose toda esa fiabilidad, ese exceso de trabajo para un resultado. Entonces, el punto, quizá, un poco de partida era automatizar ese proceso. De forma que trasladar toda esa información que tenemos en nuestros modelos, principalmente BIM, a esa realidad constructiva, pues, evidentemente, a través de una automatización, un proceso constructivo, controlado. Como ya os han contado un poco todos los ponentes, ¿no? Bien, ¿en qué consiste la impresión 3D? De una forma muy, muy sencilla, tenemos un modelo T que se convierte en un archivo tipo STL. Os estoy explicando un poco la metodología simplificada, ¿no? Que, al final, se traduce en un código G. El código G nos deja de ser unas coordenadas en las que, simplemente, esa máquina, ese extruso, se va a ir moviendo con unas X y Z, una nueva coordenada E de soltar o retraer material, en la que vamos a ir desplazándonos, pues, para poder replicar ese modelo. Como ya habéis oído anteriormente, uno de los grandes retos que nos diferencia de otros proyectos que, bueno, se están haciendo con un criterio distinto, digámoslo así, en otros países, es que nosotros, además, incorporamos la rehabilitación. ¿Qué nos ocurre en la rehabilitación? Pues, claro, nosotros no partimos de un papel en blanco, realmente nunca, pero en el caso de la rehabilitación, mucho menos. Existe un modelo real que, de alguna forma, nosotros tenemos que incorporar a nuestro proceso. ¿De qué forma? Eso nos va a permitir luego replicar o actuar o cambiar o serigrafiar ese edificio existente, mejorando las condiciones acústicas, térmicas o simplemente estética, muchas veces, o restaurando piezas que se han deteriorado o han desaparecido por el tiempo. ¿Y cuál es el sistema de toma de datos? Bueno, yo creo que ya temas como fotogrametría o el propio escaneado de 3D nubes de puntos, pues, los conocéis todos. Pero el gran reto no está ahí. El gran reto es convertir todos esos puntitos o fotografías planas en un modelo, una malla, que realmente se puede incorporar a nuestro modelo. Pero que cuando ese trusor, como bien decíais antes, en el Z, tenga que soltarse, ve cuánto material tiene que soltar, en qué momento, según cuál es la realidad. Que hasta ahora yo nunca me he encontrado una parcela plana, y nunca me he encontrado una fachada plana, ¿vale? No sé vosotros. Pues, realmente, ese es para nosotros un gran reto. Como ya hablamos de milímetros, quizás es un gran salto tecnológico que en la construcción siempre hablábamos casi de palmos, centímetros, y ahora podemos empezar a hablar de milímetros, que es casi lo que la sociedad nos demanda ya actualmente, que metodologías de este. Pues podemos abarcar con bastante control. Eso os fijáis lo que nos permite tener esto, ¿no? Realmente son edificios existentes, un modelo que nos vale para trabajar sobre él. Este edificio, que a lo mejor conocéis, ni lo hemos medido, ni hemos volado con un dron a esas alturas, sino que sí que tenemos es el modelo obtenido simplemente de la observación digital, digámoslo así. Y evidentemente todo esto se incorpora con mucha facilidad, con cierta facilidad, a ese modelo BIM para el resto del proceso, porque es nuestro lienzo en blanco, es un lienzo con tonos de gris. El objetivo principal en nuestra tarea como arquitectos es hacer una metodología, hacer un proceso que nos sirva no solo a nosotros, sino un poco a todos, ¿no? A todos los participantes y a futuros arquitectos que se van incorporando de una forma cada vez más grande, ¿no? No en vano, por eso contamos con la Politécnica de Madrid, en concreto la Escuela de Arquitectura, apoyos como el del colegio. Es decir que creo que entendemos, que me perdonen el resto de las profesiones, pero que la labor del arquitecto aquí es muy importante. De hecho, el código técnico es nuestro mecanismo y claro, eso al fin y al cabo una metodología. Nos guste o no nos guste. Bueno, pues uno de los objetivos principales de este proyecto, en esa fase final, la quinta en la que se unen las tres, es que haya una metodología que nos valga a todos, no solo a los arquitectos, sino a las constructoras, a las prescriptoras, incluso a los técnicos municipales, para hacer un control de ese proceso y que sea más automático. Y eso lo podremos contar dentro de dos años, ¿no? Realmente hasta ahora no lo sabemos. Hemos hecho un estudio muy detallado de todas las fachadas, en base a un código técnico, para seguir cumpliendo. Lógicamente tenemos que cumplirlo todos y nuestro proyecto, aunque sea muy de innovación, tiene los pies muy en la tierra en ese aspecto, ¿no? Pero con algo que ya se ha adelantado un poco, no sé si veis ese pequeño modelo, en el que de repente las paredes no son huecas, mis paredes no tienen una sección constante porque no tienen por qué tenerlo. Es decir, esa geometría y la forma de producir por deposición las distintas capas podrán permitir hacer transiciones entrejetrías muy complejas. Que, si os fijáis, es como el pequeño gran sueño de cualquier arquitecto, es el Gaudí que todos llevamos dentro, pero claro, cuando llega el presupuesto, pues nos cuesta. Todos tenéis una impresora 2D en la oficina, quizás seguramente ha estado una 3D, a la impresora 2D le da igual imprimir una línea recta que un paraboloide, ¿no? O una plenaria, pues con la impresora va a ser un poco esa libertad que antes nos decía Benjamín, ¿no? Realmente el sueño ese que tenemos, pues lo vamos a poder trasladar al mismo coste que si fuera recto. Evidentemente partimos de un, debo decir, experiencia o muchos años de pelea ya con el BIM, ¿no? En el que incorporamos todo eso. ¿Qué nos permite el BIM? Bueno, a través de definiciones claras, ¿no? En la que se especifica exactamente cuáles son los niveles, qué detalle tiene que tener cada cosa, pues nosotros podemos simular con cierta igual, digo, facilidad entre comillas, pues temas acústicos, temas de viento, algo que se ha dicho anteriormente, hacer un estudio de una fachada y no tiene que ser toda la fachada con el mismo tipo de aislamiento, pues a lo mejor una zona es norte-sur, algo tan obvio como eso, este-oeste, trabaja plantas y maíz, hay vio, hay lluvia. Es decir, podemos optimizar esa deposición del material en la fachada, pero aunque del mismo aspecto, si queremos, sí que por dentro funcione de una forma óptima y horremos material, que además va a ser un material realmente tecnológico y caro. Y otra de las cuestiones que probablemente ya conozcáis, los que trabajáis con pequeñas impresoras 3D, es cómo trasladar todos esos modelos digitales y geometrías a los nuevos parámetros, que son al final esas trayectorias. Una simplificación de una impresión es simplemente una serie de trayectorias, ese código G que os decía antes, en el que yo traslado una serie de órdenes a la impresora que va depositando material. Hay una serie de parámetros, no voy a entrar mucho en ellos, si queréis luego ya con otro café, pero por ejemplo conceptos como el grosor de las paredes, en primer lugar la altura de la capa, de cuánto es mi helada. Es muy importante, tiene mucho que ver con procesos muy casi del gótico y del románico, más que del siglo XXI, aunque no lo parezca. Y diré, ¿cuántas heladas puedo poner yo de ladrillo antes de que esperara el día siguiente? Bueno, pues nos pasa algo parecido. Otro concepto como el grosor de la capa, es un concepto nuevo en arquitectura, entre comillas. Si alguien hemos proyectado un muro de un metro y medio de grosor de hormigón porque queríamos, desgraciadamente no hemos podido rellenarlo, hemos tenido que hacer otros temas. Es un parámetro nuevo que va a ser importante para nosotros. Y en tercer lugar, sin entrar mucho más en detalle, ¿cómo es ese relleno? Que puede ser del mismo material con distancia, un rayado distinto, o incluso otro material, o simplemente hueco. Como con la simulación Previan BIM vamos a saber cómo se comporta ese modelo con bastante fiabilidad, pues nos podemos permitir estos pequeños riesgos. Es más, metodologías como esta nos permiten devolver a las empresas, o sea, darle a las empresas, las empresas necesitan un hormigón 237, debo decir algo, ¿vale? Ni a 150 ni un 2, es decir, podemos ir un poco hacia atrás, pedirle a los fabricantes esos materiales más a la carta también, para que nos den una efectividad, al final un menor ahorro, perdón, un mayor ahorro, una mayor efectividad en nuestros edificios que elogio un poco de todos nosotros. Y además de todo lo que hemos dicho, nuevas necesidades, la sociedad demanda nuevos tipos de arquitectura, por supuesto, que muchas veces, o de infraestructuras incluso, que no han sido accesibles porque eran muy costosas, o porque no se podía, porque no había tecnología suficiente. Ahora, muy de la mano siempre de la geometría, que estamos viendo que siempre es la solución a mucho de nuestras dudas tecnológicas, dar una pequeña forma distinta en la que podamos imprimir esas superficies, este pequeño demostrador que podría llegar a ser, en el que podamos dar soluciones a un coste muy relativo a formas un poco complicadas. Si os fijáis, esa forma que está ahí en hormigón sería muy costoso, con metodologías tradicionales, y ahora es una cosa realmente accesible que casi no puede hacerse incorporar a sus proyectos, aunque el objetivo de que sea algo resistente todavía no es prioritario, seguro que si no es en este proyecto lo acabará siendo en muchos otros. Y nada más, en vez de deciros eso, que estamos todos muy irsenados, y yo creo que es un proyecto a largo plazo que estará dando resultados muy a corto plazo, afortunadamente, y podemos seguir contando. La gran ventaja es que incorporan muchos técnicos de todas las profesiones más variadas, y yo me atrevo a pensar que los mejores, la verdad es que es una delicia poder tener dudas de hormigón y que te las solucionen de eso, a facto, con una fiabilidad tan grande de toda esta gente. Pero yo creo que el éxito, no tanto de nosotros, sino un poco de todos, no me ha atrevo a hablar de la construcción en España, porque en caso ya han hablado previamente, pero sí que un poco vamos en esa línea y este es nuestro pequeño granito, que sea a lo largo un gran granito de arena o de... ¿Y eso, hormigón? Muchas gracias. Aplausos